...que algunas nubes se las manda Interpol y que Interpol con eso desbarata a redes de narcotraficantes que pretenden llevar droga a Tucumán. Increíble. Puesto número uno. Este mes, si abrís tu lista de casamiento en Garbarino, te llevas gratis un vestido de novia de Angelique. Además, tenés un montón de beneficios más. Con Garbarino y abrir tu lista, pasás a estar lista. Garbarino. Garantía de confianza. En el puesto uno, un programa tan poco cultural que los conductores se quemaron las pestañas. Pero leyendo las nubes, Roberto con la gente. Galáctica por imágenes en nubes, Sismin, equipo de contacto del quinto tipo con poder con extraterrestres. ¿Qué tal, Libertad? Hola, Roberto. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cuándo? Reggio. Porque yo ahora ya estoy trabajando, estoy haciendo las fotografías, la filmación, y la gente viene y me dice, ¿qué dicen las nubes hoy? Claro. No, no, ahora directamente me dicen, Libertad, ¿qué pasa hoy? Claro. Libertad, ¿qué es riesgo sísmico? Ha cambiado totalmente la situación. Vamos a pasar a ver rostros hoy. Comenzamos por el rostro del comisario Inspector Torres. Alguien que sabe bastante ya de comunicación galáctica, porque acompaña muchas veces la situación de mirar al cielo, mientras los extraterrestres escriben. ¿Ah? Ahora vuelve la cámara y acá tenemos la parte de la imagen en movimiento que vamos a ver en la fotografía. Vamos a la foto. La foto de la vida real actual estaba en plaza, no en plazoleta, frente a la iglesia de la Merced, pero en ese momento él estaba siendo testigo de una telenube que anunciaba una onda sísmica que pasaba, esa onda trágica para Bolivia. El comisario Torres, que no se llamaba así, era otra persona, de la imagen telenube que estamos viendo, era parte de la tripulación del Titanic, que es el barquito que se ve en su cabeza. Él era el capitán del Titanic en esa oportunidad. Dos rostros. El de arriba se lo destinamos a Interpol. Es el narcotraficante que convence a los aviadores que van a traer la droga hacia Tucumán. Creo que es una... ¡Wow! Esta es la imagen, el ángel caído. La foto está cruzada para que se vea el hombre con alas, ángel policía del espacio, porque los ángeles son policías del espacio, son los extraterrestres. Cuando se pone derecha la imagen, el ángel está cayendo, pero se modela algo diferente. Borramos acá para que usted vea que es la misma imagen que tenemos acá. O sea, es un perro, cabeza de perro, meter el perro, hacer imaginar a la gente lo que no es. Entonces, la verdad es, no meter el perro, es este rostro. Comunicación galáctica por imágenes en nubes. Equipo de contacto del quinto tipo, con poder, con extraterrestres. Meter el perro. Hacer imaginar a la gente lo que no es. Yo no puedo creer que esto haya salido al aire, esto pasó, aunque usted no lo viera, es increíble. No sabés lo equivocado que estás, cuán equivocado que estás. No te había... ¿Por qué? Perdón, perdón, señor. Esta señora es una tía lejana mía y tiene mucha razón lo que dice. Mirá, fíjate. ¿Ves acá? ¿Sabés de lectura galáctica? Está clarísimo, mirá. Acá tenés azafatas suecas que vienen a bombardear el obelisco, como Juan Alberto Badía arriba, mirá. Ahí está, claramente te lo dice la nube. No te puedo creer. Y esto, mirá, fíjate, ¿eh? Fíjate, aunque vos no creas, esta es una nube que tiene forma de nube, ¿eh? Increíblemente. Y por último, fíjate, acá está claramente tu rostro, ¿eh? ¿Lo ves? Mirá, ¿lo ves a tu rostro allá? Ahí va. ¿Mi rostro? Sí, señor. ¿Y cómo sabe que es mi rostro? Y por los pelitos, mirá. Ah, sos gracioso, hasta hacés el gracioso, hasta hacés el canchero. ¿Cómo vos estás en jodido? ¿Estás en jodido? Yo, jodido. ¿Sos jodido, loco, eh? Pero si sos vos el que... Si la gente supiera lo jodido que sos, ¿eh? Pero si vos me estás... Jodido. Ah, jodido. ¿Sos vos el que pero anda, jodido? Llegamos al final, no queda más. Nos encontramos la próxima semana, martes a la noche. Aunque usted no lo mira. Ahí va saliendo, mirá. Perfecto, muy bien. El secreto es que esté bien húmeda. Está muy húmeda. Claro, por las luces, Loris. Abre una ducha, a ver cómo sale, ¿eh? Me voy a empapar, ¿no? Sale bien, ¿cómo se parará esto, no? Creo que se para por acá. Bueno, después lo sacamos, después lo sacamos. Llame al 06-0, 1-1-1. Mira. ¿Salen vivos o salen muertos? ¿Eh? Do you think I'll not die, oh no. Cause you're not welcome, I will survive. Perdí, pero importa. Pero probé un tirito, un tirito, a ver. Se me cambia el canal. ¿Eh? Se me cambia el canal. El control está haciendo. Pero vos estás jugando con... No te puedo creer, no te puedo creer, Néstor. Ángela Palermo de Názaré. No, no, sí que no. Por el mérito que tiene, gente que intenta superarse a sí mismo, aunque sean pruebas peculiares. Puedes hablar que no estás. ¿Qué pasó? Solo agua, solo agua. No me digas. Sí. Bueno, Pablo. Sí, seguro. Está bien. Se ha calculado que por cada hamburguesa que se consume, se talan 5 metros cuadrados de árbol. ¿Ah? Señora, buenos días. Una opinión sobre el acuerdo logrado. Bueno. A ver. Señor, buenos días. Buenos días, señor. Hola. Hola. ¿Quién habla? Jopelina Boboleta. ¡Oh! ¡José! ¿Cómo te va? Hola. ¿Quién habla? Jopelina Boboleta. Hola, Joselina. ¡Qué suerte otra vez! Tres con dos. Me embaruché yo. ¿Usted a quién eligió? Yo le dije el número dos. Tres con dos. Ahí está. Listo, arreglado. Estoy cambiando de voz porque estoy apretando las cuerdas fonéticas. Muchas gracias, padre. Gracias. Ahí me da una ayuda. ¿Y si la llena en círculo? No, una puntita. Una rama. Ya, ya, ya. Hacemos una cosa. Llevaselo personalmente vos a la casa del viaje y listo. Y págalo vos. Bueno, llegamos al final del programa. ¡Un programa! ¡Váganme un poquito! ¿Tiene algún tamaño en especial? Hasta falta. ¿Carvilla? Yo puedo pegarla a la uno de costado y meterla a nueve y ganar el partido ya. ¿Qué pasó? ¿Quién entró? ¿Entró a la nueve y ganó? ¿Qué? ¿La nueve entró? Jugar con la campeona es difícil, Ana. Equipo de contacto del quinto tipo, con poder, con extraterrestres. Meter el perro. Hacer imaginar a la gente lo que no es. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!